Fueron secuestradas por más de tres horas. Dos señoritas fueron secuestradas luego de sufrir de un robo por parte de un taxista que, en complicidad con otros tres sujetos, terminaron despojándolas de sus bienes. Gabriela Castillo, de 26 años, y Estefane Miguel, de 24 años, acompañados de su hermano Anthony Castillo, retornaban a su domicilio ubicado en el sector de Ocopía, abordando un taxi de color plomo. Eran aproximadamente las tres de la mañana, cuando el vehículo llegaba a las intersecciones de los jirones José Olaya y Pichis, tres sujetos subieron al taxi, ocupando los asientos del copiloto y lateral de los pasajeros. Luego de unos instantes, Antonio fue golpeado y lanzado del automóvil en movimiento, mientras que los otros sujetos cogieron a las pasajeras del cuello, amenazándolas e impidiendo que puedan ver el rostro de sus opresores. Asimismo, les pidieron sus pertenencias y que se saquen la ropa, para luego ser ahorcadas hasta perder el conocimiento. El joven, al querer realizar la denuncia en la comisaría de Chilca, no habría sido recibido. Por ello, los amigos y familiares exigieron la búsqueda inmediata de las señoritas, que luego de más de tres horas fueron encontradas. La regidora de Huancayo, Larisa Rojas, apoyó en la presentación de la denuncia por este hecho, luego que la policía no habría querido recoger dicha acusación.